En el ciclo de vida de una típica alga se forma de reproducción sexual, que es la de espermatización, en la que el gameto masculino, un espermacio, fecunda al gametangio femenino, que puede poseer un filamento receptor para el gameto masculino, llamado tricogina, o si no lo es, llamado atricogamia. Cada espermetangio produce un solo espermacio, el gametangio femenino recibe el nombre de carpogonio, se produce en un apéndice delgado y filamentoso, llamado tricogino. Los espermacios son transportados, el trigonino es la parte receptora del carpogonio, que se posa con el tricogino y estos se fusionan. Y el núcleo masculino se mueve hacia abajo, a través del citoplasma, del tricogino, hasta alcanzar el núcleo femenino, donde se efectúan las funciones nucleares. Las células terminales maduran en un esporangio llamado carposporangio. Cada uno de estos carposporangios libera de uno a cuatro carposporas. Una vez liberadas, una se desarrolla y entra en división, y forma un talo denominado tetrasporofito. Una vez que este maduro produce un cuarto número de esporangios, cada una con cuatro esporas, y se llama tetransporangio. Un tetransporangio sufre meiosis, y libera cuatro células haploides. Una vez liberadas, esas tetrasporas germinan y se desarrollan para formar nuevos talos gametofitos adultos. La sospech字ㅎㅎ De Fatima